Ay, 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 chaparra eres como una chía, viento, babosa y fría Que se te quite ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo que ya tengo nuevos amores No orgullosos, ni remilgosos como tú Cuatro meses, me voy a estar contigo Cuatro meses, me voy a estar con otra Y los otros cuatro, contigo con otra y otra Yo no te pido, ni amor, ni caridad Yo, puritita Sabas, cuatro meses, me voy a estar contigo Cuatro meses, me voy a estar con otra Y los otros cuatro, contigo con otra y otra Yo no te pido, ni amor, ni caridad